Vamos a bailar hoy en La Rocola TV, así que aquí iniciamos. Estamos iniciando labores hoy. Este tema se llama La Cumbia Llamao Doblano. Ahí está la música desde Cholulita a la Bella, sí, señor. Grupo Los Chupetones y El Palomino. Y vaya el primer saludo para Cali Tepos. Dice, oye, sonido palomino, mándanos unos saludos para la familia Rodelo Tepos desde San Miguel, Chocla. Ya presente hoy con sonido palomino, estereo digital. También vamos a mandar saludos para mi compadre Félix Hernández Posada. Dice, ¿qué onda mi palomino? Pues mi saludo, ahí está tu saludo, compadre. Y bueno, rápidamente vamos a mandar muchos, muchos saludos hoy. Dice, Mari Sánchez, ya presente con sonido palomino. Vamos a, ya se encuentra presente Giovanna de Terranova, Alexandra. Dice, hola sonido palomino, desde Atolman, Estado de México, apoyando al sonido Rumba Caliente, organización Mal Amigos y Chicas Prohibidas. Ya presente hoy con sonido palomino, estereo digital. Escucho que se vean. Y este tema se llama. Escucho que se vean. Con su sombrero y la negra va a gozar. Bailamos cuando quieras, chiquito. Hoy no más que somos. Y vale un saludo para mi compadre Félix Hernández, sonidos campos, desde la Chocla. Ya presente hoy con sonido palomino, estereo digital. Y ese bajito. Ahí está el saludo para toda la bandeta, desde la Chocla. Parece Colombia, sonidos campos. El chino chino de la Chocla, sí señor. Y hay un saludo para Luisito de Maldonado García, ya presente hoy con sonido palomino. Dice, mándanos unos saludos para los tiros. Yo presento hoy en la Chocla, seguidora, sí señor. Escucho que se vean. Vamos a bailar, vamos a gozar. Este tema se llama, la cumbia yambao, poblano, sí señor. Hoy no más que sabor, hoy no más que sabor. Ahí está la calidad, la calidad cinco estrellas. Sonido palomino, estereo digital. Vamos a bailar, ya se encuentra presente mi compadre Mario Gerónimo, ya presente hoy. Oye ese pianito, oye ese pianito. La voz cuando quieras, chiquito. Y el palomino, sí señor. Dice mi compadre, Félix Hernández Cochada. Manda un saludo para Monse, Espe y Meche, mi tanta. ¡Ay wey! Ahí está el saludo para ese condeye. ¡Ah! ¿Y cómo dice, qué dice? ¡Tamones! ¿Y cómo dice? Ya se encuentra presente, Jali López. Hoy, con sonido palomino, estereo digital. ¡El negro canta la cumbia y se va! ¿Y cómo dice? ¡El negro canta la cumbia y se va! ¡Y suena! ¡El negro canta la cumbia y se va! ¡Solo música chingona hoy! ¡Suavecito! ¡En la rocola sonidera, sí señor! ¡Suavecito! ¡Y a con eso y se va! ¡Y se va! ¡Fondo musical! 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 Gracias por ver el video.